Hola, buenos días, un día más y bueno, nos acabamos de levantar, vamos a bajar ya a desayunar y a tomar el sol un rato en la piscina, aprovechar que todavía es muy pronto y esta tarde pues igual nos vamos para la playa y vamos también hoy a organizar las excursiones de a dónde vamos a ir, que mañana queremos ir a Copipi y eso, así que no es que vaya a ser el día más interesante del mundo, pero bueno, igual se los voy a compartir vamos a levantarnos ya tampoco es que hayamos grabado mucho hoy porque hemos estado tirados en la piscina tomando el sol y total relax, o sea, desayunamos nos tomamos en la piscina, ahora subimos al hotel, a la habitación, nos duchamos y vamos a bajar un momentito a la playa y luego queremos igual dar una vuelta por ahí hemos organizado ya una excursión para mañana y súper pronto por la mañana nos recogen a las 6 y cuarto de la mañana y bueno, vamos a ir a Copipi, así que nos hace muchísima ilusión y entonces va a valer la pena madrugar y ahora vamos por el mismo camino de ayer, vamos bajando aquí hacia la playa donde vinimos ayer a comprar y luego miraremos cómo nos vamos a ir para... yo quería ir a un mercado que hacen los fines de semana por aquí y pues quería mirar a ver qué es lo que hay, qué es lo que hacen y todo eso así que ya veremos y vamos a ir primero a comer porque nos morimos de amor o sea, perdonar mis pelos, pero es que me estoy dejando sacar el pelo al natural bueno, vamos a comernos, Juanjo le ha pedido una hamburguesa con... ¿qué? queso y bacon queso y bacon patatas y no sé qué es, una ensalada y yo me he pedido una sopa Thai de pollo, coco y limón y un poco de arroz que aunque ya sé que no es muy colorida la sopa ni tiene muy buena pinta, está súper buena así que, buen profit no se ve muy bien, pero bueno, ya vamos en el taxi que vamos camino al... weekend night market creo que se llama bueno, fin, mercado fin de semana que es sábado y domingos por la noche en el centro de Phuket así que vamos a ir un ratito ya sí Música Está súper chulo A ver, se ve Hemos llegado un poco tarde porque como fuimos a la playa y todo eso Y es como hasta las 10 de la noche solo Así que nos quedan dos horas de mercado Para mí es poco tiempo pero para Juanjo es suficiente Y aquí está Acabamos de dejarnos el taxi y vamos a ir a mirar Que nos encontramos Decía que era un mercado en el que había un poco de todo Como souvenirs, artesanías y cosas así Que básicamente como que era necesario visitarlo Así que obviamente pues yo lo quería visitar Música 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 Bueno estamos viendo en el mercado pero no podemos grabar mucho porque como siempre en este tipo de mercado No puedo, no puedo Entonces no me dejan grabar mucho Pero está guay, está guay Aún no hemos comprado nada Pero está guay Música 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 Y me he comprado este estuche de brochas Que estaba súper bien de precio Y me ha encantado la verdad Que la calidad del pelo está súper chulo O sea, están súper suavecitas ¿Saben? O sea, están súper buenas O sea, pues ya las voy a probar Estaban muy bien de precio Así que las voy a probar Y ya les contaré Que la hemos pasado súper guay en el mercado Pero bueno, ya ha llegado la hora de descansar Mañana nos vamos para Copipi Y nos vienen a recoger a las 6 y cuarto de la mañana Así que tenemos que pegarnos un madrugón increíble Y nos vamos a acostar a dormir ya Porque mañana vamos a recibir un montón de sol Y ya estamos, mira, un poquito quemados O sea, me escuece un poco por aquí Me arde un poco Así que nos vamos a ir a dormir ya Y bueno, primero a preparar un poco la maleta Para mañana la playa Bueno, un besito muy grande Y nos vemos mañana Chao ¡Gracias! ¡Gracias!